También, ¿cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? En una fiesta como a las 3 o 4 de la mañana En una fiesta gay La fiesta más gay del planeta Un chingo de muchos gays Casi no había mujeres Y bueno, la vi ya muy tarde Me acerqué, le hablé Y hice lo que tengo que hacer Lo que siempre hacía cuando era joven Ok, la otra versión La otra versión La otra versión Donde conocimos Y sí, esta parte es correcta En el Pride, Festival de Pride Ya fui a una fiesta con algunos de mis colegas Que eran gay Y él fue a una fiesta con algunos Con sus familias que son gay Estamos en la fiesta Y él me ve Y me acercó Y me dijo que su opening line Fue Do you speak English? Pues, obvio Soy extranjera Y yo digo Yes, of course I do Y después Después, pum Básicamente para cerrar la pregunta